¿Qué te falta para hacer full diamante? Pues lo que me ves ¿Qué es esto? Irrompible 1 Ahí está Protección 2 Esto lo quieres dejar aquí al aire libre Yo digo que rompes los cofres y quemes todo Pero saca lo más importante La zandía es súper importante Ya la tengo toda Me cojo todas las flechas Bueno, esto es lo que hace Ronin con sus trabajadores Oye, nos hacemos ya las espadas de diamante Sí, sí, sí Mira, ¿dónde me meten? ¿Aquí? Aquí vamos a hacer la zona de encantamientos Y todo ya para chetarnos ¿Cuántas manzanas duradas trae? ¿Cinco, verdad? Traigo 6, tengo 6 Me debería comer una Sí, cómete una, que estés a full de vida Me la voy a tomar justo cuando entremos al nether El aldeano este lo matamos Wither 2, hombre Flechas con Wither 2, ojo, eh ¿Cuál, cuál, cuál? Este aldeano tiene flechas con Wither 2, tío Último traeo Por dos esmeraldas No, no, no cheque eso, eh A ver, mata el zombie No, no, mátalo con lava Mátalo con lava Que a lo mejor tiene espinas Cuatro, o sea, no Esto está súper Ahí, ahí Pilla, pilla No, o sea, pero Sabes que esto ya es victoria, ¿no? Pues sí, la verdad Toma, 30 Fuerte que lo viste hoy Yo lo voy a matar Y no cheque los demás Es que yo Este truco lo usé En mi Minecraft Hardcore No me sirvió de nada Porque los encantamientos Era una mierda Pero es que aquí Mierda Qué suerte Qué suerte Cuidado con la araña Venga ¿Tienes un qué? Estaba ahí tirado Aquí Mira, traelo en este lado El casco y el peto Que creo que tienen encantamientos Mierda Quítales el encantamiento Sí Dime que traes la pizla azul Toma, toma Ahí está, ahí está Lo tienes ahí No temo mucho Pero está bien Sí, está No, no, o sea, ya Podemos sobrarnos con eso Pues poco se habla, ¿eh? De que tenemos Sí, sí, sí Prote Tengo prote 3 en los En los pantalones Prote 4 en las botas O sea Vale, cuidado con Cuidado que cuando dispares No gastes las de Wither En plan Si vas al Nether y tal Y ya para el PvP las usas Sí, me Oh, sí, sí ¿Cómo me las pongo Para usarlos primero? Eh, pues Te pones las flechas normales Arriba a la izquierda del todo Y ya está Oh, ya ¿Me tiras lápiz? A ver qué más sale Proyección Mucho, ojo, eh Que no nos va a llegar a alguien Sí, claro Tampoco le podemos ver La name tags ¿Me entiendes? Entonces No puedo hacer Tampoco demasiado Pero de 5 Tengo protección 4 En las botas Protección 3 En las mallas Y protección 2 En el peto Mira Este Haznos las espadas Una vez He hecho hasta 4 espadas Y las fusionamos ¿Ves? Vale Para que sea Más efectivo Uh, perfecto Protección 2 En el casco O sea No, o sea Llevamos una armadura Que yo te aseguro Que nadie la va a tener Mago 4 espadas, eh Sí, sí, sí Perfecto Vale, te tiro todas las espadas ¿Sabes que hubiese estado bien? ¿Sí? Uh Tienes aquí las espadas Me encantamos un arco con Un arco con power ¿Ya mataste al aldeano o no? Eh, no Creo que no Yo no lo he matado, vaya Perfecto Pero a lo mejor lo has matado tú No me acuerdo No, no, aquí está, aquí está Ah, vale Vamos a encantarnos al arco Y nos hacemos un poco de verdad ¿No? Por lo menos Vale Espérate Ronin ¿Dónde está el cuero? Porque tengo 24 de papel ¿Sabes? Entonces Sí, sí, aquí está, aquí está Dámelo Aquí está Mira, te dejo las dos espadas Para que las encantes Y los 11 de cuero No, si yo tengo nivel 4, eh Tampoco puedo encantar demasiado Vale, a ver Espérate, espérate, espérate Ronin Ronin, espérate Eh, ¿qué pasa? Es que no sé si vamos a poder hacer algo Espérate Bueno, solo me da para dos Vea Bueno A ver A lo mejor sale algo más interesante Yo que sé Te tiro espada Ahí está arriba del yunque Vale ¿Te imaginas que Te imaginas que ni siquiera Nos dan pelea? Ostras O sea Que nos vengan Ya nada más Dos full hierro Y los matamos Y ya Hombre La verdad Es como de ¿Sabes? De hecho ¿Tú crees que salga cuenta Ir al Nether? ¿Crees que ellos Hayan ido al Nether? Alguno habrá ido La verdad Sí, ¿verdad? Sí, o sea Con que uno de los dos Tengamos un arco Con power Con power 3 Ya Ya es suficiente Vale ¿Me das el lápiz? Sí, sí, sí ¿Tienes nivel? Tengo nivel 9 No, no, no ¿Lo junto? Sí, sí Júntalo Para que te dé poder 2 Vale Lo tengo Rain ¿Le has dado la cama o no? No, no, no No la tengo Dale a una cama Ronnie Busca una y Espera Te la traigo Ya no van a spawner más En 30 minutos Vale ¿Qué dice? ¿Qué dice? En 30 minutos TP a 0-0 ¿Cuánto? ¿20 minutos? En 30 En 30 A ver Tienes un power 2, ¿verdad? Tengo un power 2, sí Lo tengo que mezclar ¿Ese otro? Eh Espera Cuidado con los phantoms Sé que me van a atacar ¿Hay phantoms todavía? Eh, creo que sí, ¿no? Ay, que hay un jugador Ahí está Irrompible 1 Junto a los irrompibles 1, ¿no? O sea, los power 1, perdón Me saca un power 3 Me saca un power 3 Sí Pero tú tienes experiencia ¿Te gusta el power 3? Sí, pero luego no tengo para juntarlo con ¿Sí, se te gusta o no? Sí Power 3 Tú tienes power 3, ¿verdad? Sí Pero luego no hay experiencia para juntarlo con el punche Pero bueno Lo tengo ¿Te cobra uno más? O sea, tengo el power 3 Ajá Pero no me deja juntarlo con el de puñetazo Porque no tengo suficiente nivel ¿Cuánto te falta? Nada, mucho Nivel 9 me pide Y tengo nivel 3 ¿Y cuánto nivel tienes? ¿Tres? Sí Mira, farmea, farmea Va a valer la pena Vale A ver Hay aldeanos para... O sea, farmea XP, dices Sí, con... Con... Moth Vale Limpieza de ítems Espera, ¿cómo está tu escudo? El mío está bastante tocado A ver No, el mío está nuevo Vale Nos llegan, nos llegan Manzana Manzana a chetar Vale, yo estoy tocado ¿Qué? Flechas de... De Wither Sí, 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 sí ¿Cómo va tan rápido? Va con velocidad 2, claro Sí, sí, sí Vale Madre mía Ni siquiera lo he visto Si lo he visto Eh, sí Cuidado, te viene uno Vale De hecho Nos está como atrayendo, eh Creo Sí, nos está disparando Con nuestras... Con nuestras flechas Y me das Está ahí en el fondo Sigue corriendo Tienes a mercero, ¿verdad? Eh... Sí Te tiro enderpearl Ah, no, ya tienes Para allá, para allá Venga Le damos Vale Estoy aquí contigo Ignora los mobs Sí, sí, sí Tira para adelante Tú tira para adelante Está corriendo Tiene peto de netherite, creo, eh Sí, sí, sí Está súper bajo de vida No por nada corre Ah, vale Pues creo que le he dado Le he dado Wither 2 Le he dado Wither 2, eh Está tocado Le he dado otra Bueno, es que A la mínima que se pone a construir Le doy con las flechas de Wither 2 Y ya está Encima los esqueletos Le están disparando al pobre Madre mía Buah, es que el Wither 2 Encima llevo por 3, ¿sabes? Está rodeando, eh Está rodeando Sí, 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 sí La verdad Le he dado otra No tiene manzanas No tiene manzanas de oro No tiene para regenerar Vale Se nos escapa, eh Ya te voy a pegar a ti Vamos, vamos, vamos Pero corre súper rápido, ¿no? O sea No, no, no Corre normal Corre normal Ok O sea, primer enemigo Y se nos complica, eh Este va chatao, eh Sí, 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 sí Vale Está tirando para la izquierda No, voy a rodear Voy a rodear Dime Dime si sigue tirando Para la izquierda Dime si sigue tirando Para la izquierda Mira 450 Menos 15 Vale Lo he perdido, ¿viste? ¿What? Lo veo, lo veo Tira para positivo O sea 450 30 Lo estoy viendo 450 30, sí Ah, no Este eres tú Ah, vale, vale, vale Qué confuso, por favor Lo perdí, lo perdí Vale Lo perdí, lo perdí, lo perdí Lo perdí, lo perdí Lo perdí, lo perdí 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 Gracias.